Hola, mi nombre es Manuel Elkin Batarroyo y uno de los grandes privilegios que he tenido en mi vida ha sido el de haber sido estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia de donde me gradué en diciembre de 1971. En febrero de 1972 comencé a trabajar con la universidad hasta hoy en día y allí he desarrollado toda mi carrera, razón por la cual tengo una gratitud enormemente grande para con esta institución. Ahí pude desarrollar el concepto de las vacunas químicamente hechas y es algo a lo cual me gustaría invitarlos a ustedes a que asistieran a esta y otras conferencias magníficas que se van a dar dentro del marco del Congreso que está realizando del 19 al 21 del mes de abril a Exumun, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el Hospital Universitario que nos pertenece a nosotros, en donde se discutirán temas no solamente como el de la vacuna de la malaria sino cirugía plástica, medicina interna, pediatría, urgencias y todo lo demás. Va a ser un programa bastante bien completo y realizado por especialistas personales de la Universidad Nacional de Colombia que han sido destacados en todos los campos. De manera que muy cordialmente me gustaría invitarlos a que fueran y nos acompañaran. Esto es una invitación muy cordial que la hago como alguien que se siente muy orgulloso de haber sido estudiante y ser profesor de esta universidad. ¡Gracias!